Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pero no le hago daño a nadie Y seguiré loco Porque soy así, me llaman loco Nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida, canto, río y sufro también Soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Uno tiene su tumba y yo tengo mis ojos Loco, loco, loco soy Y cada día más loco A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper ese coco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Cada día con mi tumba la gente me dicen Es loco, loco Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Sigan durmiendo de ese lado Que me trepo y me alboroto Loco, loco, loco soy Y cada día más loco Porque palmar una rumba Allí hace falta siempre un loco Loco, 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 loco Música Y cada día más loco Y cada día más loco Cada día más loco Cada día más loco Yo corro un carro sin foco Cada día más loco Tengo un guille de piloto Cada día más loco Me critican porque me toco Cada día más loco Cuidao en el barrio su rongo Cada día más loco Dando mis pasas le tiro piroco Cada día más loco Me paso como el tipo aquel Cada día más loco Tocuna se va y ahora está el ñoco Cada día más loco Le llaman loco pototo Cada día más loco Y él se falta de San Cocho Cada día más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día más loco Cuando te miras tú vamos a romper el toco Cada día más loco A ver qué cosa te dará Cada día más loco Ojo Ya tendré la noche más loco Y el amor Este smells así Vamos a romper A con un guarda Tocuna Y aquí más loco Loco Por qué yo ¡Gracias! ¡Gracias!